¡Suscríbete al canal! No sé, siento que tengo que hacer algo, pero vale la pena. Siempre lo es. Siempre estoy trabajando duro. Les voy a decir algo. No estoy en contra de lo que está haciendo el movimiento de mujeres. Creo que todas las personas deberían tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, claro. Eso es un hecho básico. Pero también creo que debería tener la libertad de elegir mi propio camino. Y a veces esas elecciones pueden ser diferentes a las elecciones que hacen otras personas. El problema es que no tengo la opción de tomar esas decisiones porque la gente siente que estoy equivocándome o que lo estoy decidiendo y esto no es importante. Siempre me dicen que estoy equivocada y que estoy equivocada. No soy yo la que está mal. Estamos hablando de usted. Siempre me dicen que saben lo que es mejor para mí, aunque mis decisiones siempre salen bien. No necesito la opinión de ellos. Aprecio que se preocupen por mí y que quieran ayudarme a seguir el camino rápido y fácil, pero ya estoy en el mejor camino para mí. Sé que no soy la única persona con estos pensamientos. Otras mujeres inteligentes saben que tienen el poder de tomar sus propias decisiones. Si estás pensando de esta manera, quiero que sepas que no estás sola. Estaré de pie a tu lado siempre. Les mando un beso enorme. Mi nombre es Brenda. Y esto es Dietas, Gym y Salud.